Música 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 Las asociaciones de desarrollo enfrentan un nuevo paradigma, el cual consiste en el que nos dice que no queremos que nos den pescado, queremos que nos enseñen a pescar. Música El mantenimiento de la infraestructura vial. Muchísimas gracias, don Gustavo Gutiérrez, por sus palabras. Vamos a tener la siguiente dinámica. Le vamos a otorgar un espacio de... Yo represento cuatro asociaciones de desarrollo a nivel de distrito Barranca. Va a beneficiar todo lo que es el distrito Barranca y parte del cantón también. Entonces, hicimos todo un mapeo en las comunidades donde... Y... 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 Y...